Johnny, ¿cómo estás Johnny? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, para el equipo. El placer de estar en esta tarde y de poder empapar a la gente sobre esta magia que es inconfundible que se llama Teatro Ciego. César está con nosotros también, desde la Argentina, pero él es paraguayo como nosotros. César, un gusto tenerte. Un gusto, un placer. El placer es mío estar acá hoy. Ante tu público esta noche. Ante el público, ante mi gente, la familia, digamos. Vamos a venir acá con el teatro a que vean, a que vivan la experiencia traída desde Buenos Aires, ¿no? Exacto. ¿De qué se trata el Teatro Ciego para que la gente entienda? Bueno, en el Teatro Ciego lo que hacemos es obras en completa oscuridad. Esto sería en una sala completamente oscurecida, la gente ingresa, tomada de los hombros y se la sienta en butacas normales. Dentro de este lugar no se ve absolutamente nada. Ni siquiera la palma de tu mano y se llama Teatro Ciego porque el espectador está ciegas, los actores están a ciegas, cualquier animal que circule por la sala va a estar a ciegas porque no va a ver absolutamente nada. Y nosotros desarrollamos las obras alrededor del público en 360 grados en donde emulamos la realidad de otra forma. O sea, acá anulamos la vista, entonces tenemos que recrear la imagen de las escenas con diferentes estímulos. Sí, acá utilizamos el sentido del oído, el olfato, el táctil. Y ayer a la noche hemos sumado el gusto que hemos hecho la obra que incluía la degustación gourmet. Muy bien. Gourmet a ciegas. Fue ayer justamente con este... De la mano de Oscar Pinto. De Oscar Pinto que estuvo justamente también. Y este Teatro de Ciegas incluye música, teatro y le agregaron ayer, en este caso, el menú. Pero, Johnny, comentanos un poquito qué es, en qué impacta al público que va por primera vez. Bueno, primero en la sensación que se puede disfrutar cuando uno ya entra en la oscuridad. Y la oscuridad va invitando a recrear un montón de situaciones. La imaginación no tiene límites y todo eso es un buen cúmulo para poder llegar a una dimensión totalmente interesante y diferente. La obra que nosotros proponemos se llama Un viaje a ciegas y se sitúa en un típico bar porteño o típico bar del mundo donde intervienen lógicamente diferentes personajes que tienen su historia y que nos permiten emocionarnos y viajar en el tiempo. Por eso hablamos de un viaje a ciegas. Y ese viajar en el tiempo también nos propone viajar a otros lugares que tienen sus aromas, su música, sus sonidos. Y bueno, es la magia que uno trata de encender y de ir motivando aquí en Paraguay. Nosotros lo que hacemos, mejor dicho, lo que yo hago hoy en día en el teatro es ilustrar por medio de un piano y a través de una cantante cada historia. Cada historia tiene su motivo y su tema musical. ¿Y cómo surgió, César, la idea de este teatro ciego? ¿De dónde surge? ¿Cómo van conformando también toda la gente que está involucrada en esto que es fantástico y muy novedoso por sobre todo? Claro. Esto, bueno, el teatro ciego como institución se formó hace más o menos 10 años, en el 2008. Y bueno, la técnica en sí nace más o menos en los 90 de la mano de Ricardo Suet en donde había ido a un templo en el Tíbet o una cosa así en donde fue a meditar en completa oscuridad, quedó fascinado y vino a hacer una obra de teatro porque él le fascinaba el teatro. Bueno, entonces el director actual lo vio en un congreso de teatro y participó de ella, este elenco se disolvió, le pidió permiso para llevarlo a cabo, llevarlo adelante, creó el teatro ciego y hoy en día funciona como institución. Exacto. ¿Y cómo fue la experiencia, Johnny? ¿Cómo tomó el público esos primeros tiempos que ustedes también se presentaban? ¿Cómo ven la reacción de la gente en el sentido de los reportes después de que acompaña mucho, comentan sus experiencias, sus evidencias propias? Bueno, la gente principalmente, por lo que nos cuentan quienes están viendo, en primer lugar tienen un poco de miedo, ¿no? Porque la oscuridad da miedo y tiene que ver con un ingreso a lo desconocido. Pero a medida que va pasando el tiempo, la gente se va acoplando, se va poniendo en órbita con esta magia, con esta propuesta que hacemos en teatro ciego y salen fascinados. En realidad yo creo que les pasa lo mismo que me pasó a mí cuando fui espectador. Yo en algún momento llegué a teatro ciego a un casting, vivencí la obra que no tenía ni idea de qué se trataba teatro ciego y la verdad que quedé totalmente atónito y creo que a la gente le pasa lo mismo. Y la invitación es para que disfruten y para que tengan ese incentivo para vivir esta magia este fin de semana que vamos a estar brindando función hoy viernes a las 21 horas, mañana sábado 20 y 22 horas doble función y el domingo 19 y 21 horas en la sala municipal. Agregando a esto que dice Jonathan, a ver, la primera vez que nosotros vinimos acá, nosotros los paraguayos somos muy tímidos, muy cohuaces, diría, ¿no? No perdiste el guaraní. No, si todo el tiempo. Pero va a ir la gente. Sí, va, va. Ahora, por ejemplo, la teleaudiencia está justamente compartiendo esta pantalla oscura, totalmente, para sentir ya las voces. Seguramente las personas que nos están escuchando en la televisión ya le pusieron un rostro a la voz de Johnny y la mía porque la de ustedes ya la conocen. La de nosotros no. La inalquilación todo lo puede hacer. Y justamente, como todo ahora, al final vamos a abrir el telón, pero todavía no. Vamos a abrir el telón para que la gente pueda verles a ustedes a los actores. Pero rápidamente, porque me dijeron que un minuto dura esa introducción que quiero compartir con la teleaudiencia también, como una manera de incentivarles para que puedan ir al teatro. ¿Puedemos hacer rapidito ya la parte actoral, Jonathan? César, bueno, primero vamos a contarle que a la gente se la invita, se la invita a hacer silencio, se la invita a prestar mucha atención porque está en el lugar de Don Martínez y porque van a ocurrir cosas. Y, bueno, el silencio es algo fundamental. Cuando ese silencio y cuando esa atención ya están de manifiesto, el dueño, que es Don Martínez, comienza a invitarlos y comienza, más que invitarlos, a contar su historia, comienza a recordar. Bueno, nosotros, dentro de esto, los invitamos a que vengan a vivir la experiencia única. ¿Por qué? Porque acá van a poder sentir y vivir algo único, algo inigualable, esto de poder percibir la realidad desde otro lugar, que no sea la vista. Como no me ven, yo declaro, soy el dueño del bar, por ende tengo mis amigos, que es un borracho, Jonathan, que es el pianista, una cantante que es Ernestina, y después tenemos a Rodrigo, que es un amigo que trabaja en el bar. Ah, sí, hermoso. Develo algunas cosas, muy poco hasta ahí. ¿Por qué? Porque nosotros invitamos a que la gente lo viva. Porque, a ver, si yo te digo a vos qué gusto tiene la sal, ¿qué me vas a decir? Es salada, te voy a decir. ¿Y por qué decís que es salada? Y porque siento donde el gusto. Porque lo probaste. Lo probé. Bueno, yo los invito a que vayan a Teatro Ciego, y cada uno va a hacer una experiencia única y repetible, porque esto se vive, no se cuenta. Exacto. Bien lo dijeron ustedes, los estaban escuchando, pero ahora el público los va a ver. Abrimos el telón para compartir con toda la teleaudiencia también el talento y el arte de nuestros invitados especiales, que lo tenemos aquí. Y vamos a darle nosotros un aplauso a los artistas Jonathan y César, que están con nosotros, y hoy se presentan en el Teatro Municipal Ignacio Apane, a las 21 horas. Funcione también, César y Johnny, mañana, decían, ¿en el mismo teatro o cambian de lugar? No, no, el epicentro es el mismo. Mañana vamos a estar brindando doble función, 20 y 22 horas, y el domingo finalizamos también brindando doble función, 19 y 21 horas. Así que no hay forma de no asistir, porque el tiempo está establecido para que uno encuentre el espacio de poder vivir esta experiencia sensorial fantástica. Realmente nosotros estuvimos aquí alucinados, porque estuvimos también a oscuras, y las voces suenan diferentes, el sentimiento es otro, los aromas se perciben, el tacto, todos los sentidos están ahí a flor de piel. Qué lindo, señora, señor, llevar a los chicos también a darle esta oportunidad de poder apreciar y entender de qué se trata. Así que, éxitos chicos, seguramente el público de la teleaudiencia va a saber responder. Johnny, César. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Nos hemos sentido realmente felices de estar aquí, muy cómodos, y la invitación para que la gente se sume. Entiendo, si la gente de producción me va a corregir, de que las entradas se manejan por red UTS. Y bueno, quedan todos invitados, va a ser un placer en esta hermosa sala municipal, que bueno, también nos hace sentir, porque tenemos todas las comodidades para poder brindarnos a la gente, y eso es Teatro Ciego, brindarse es un feedback que se va dando a medida que la gente llega, y lo importante es que ustedes puedan descubrir lo que se ve cuando no se ve. Muchísimas gracias. Vamos a despedirlo con un aplauso a estos artistas, entonces, gracias, gracias por estar.